La vieja historia que nos viene sucediendo hace un par de partidos atrás, apenas comienza nos hacen un gol terrible también de Francesco, le tiró libre, imposible para el mono. El tiro de Lenzo imposible de agarrar. Sí, un golazo, la puso justo en el ángulo, pegó en el palo, si un medio metro para acá la sacaba, pero la puso donde la puede poner los tipos diferentes como él. La definición compartida entre Gamboa, vos y todo el equipo, por supuesto, vos que tuviste un penal y Fernando que lo hizo y todo el equipo que luchó. Sí, tengo que ser también muy sincero, los diez protagonistas patearon muy bien los penales, hubo definiciones admirables. Yo pasé dos o tres cerca, pero realmente lo habían pateado muy bien. El de Berti también lo hizo de esa manera, pero bueno, llegué y Fernando definió con categoría.